Rectores, docentes, directivos docentes y padres de familia de Envigado participaron hoy 7 de abril del lanzamiento oficial de la estrategia promoción del involucramiento parental y alianza familia-colegio a través del fortalecimiento de las escuelas de madres, padres y cuidadores en el municipio a cargo de la corporación colombiana Red Papás. La alegría que nos da a nosotros llegar aquí desde Red Papás, poder llegar a Envigado, hemos tenido un nodo consolidado en Antioquia, en Medellín, en la cual pretendemos eso, acompañar a las familias en el proceso de desarrollo de las niñas, niñas y adolescentes, un proceso de desarrollo socioemocional que se ve reflejado también en su desarrollo académico. Gracias al compromiso de la administración Juntos Sumamos por Envigado, Red Papás llega para aportar en el fortalecimiento de las capacidades de 14 instituciones educativas y 8 centros de desarrollo infantil. Desde Envigado seguimos uniendo esfuerzos para velar por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, apoyando el fortalecimiento de las capacidades de los adultos como actores responsables de consolidar entornos protectores para su crecimiento y desarrollo integral. Juntos Sumamos por Envigado Juntos Sumamos por Envigado